Seguimos adelante, ¿dónde nos marchamos? ¿Dónde dije yo? A la quedada de Peulló, ¿no? Bernardo Marrero El Canuto va a ser abuelo por segunda vez. Hombre, pues felicidades para Bernardo El Canuto. Marchémonos, mándale Morales ahí a la quedada de Peulló. Ahí está ahí, mira. Ahí está, no ahí, mira. Qué bonito esa imagen, ¿eh? Mándale para allá, a ver. Dale aquí a play. Hola, ¿qué tal? Soy Cristo Manuel Rodríguez, el organizador de esta tercera quedada PCA. Ya es la tercera, como bien tiene su nombre. La primera la hicimos hace un año en el Puerto de la Cruz y la segunda la hicimos en Las Palmas de Gran Canaria. Y nada, con la cantidad de amistades que hemos hecho, pues nos hemos arrancado con esta tercera. Pues lo que tenemos pensado para el día de hoy es salir de aquí, dirección sur, subir por la Hidalga y coger dirección Wiener para hacer la mítica subida al Mirador. Después proseguir un poquito por la carretera vieja, bajar por el Tablado para volver a coger la autopista y parar en la Pecan de Abades, hacer allí una reposición de fuerza. Y posteriormente ya dirigirnos dirección a Deje para tomar la carretera Tenerife 47, para desviarnos posteriormente por la Tenerife 463 y subir guía de Isora. Ya llegados arriba, cogeremos dirección Chío para subir por Bocatauce y hacer una parada en, o bien en los Roques de García o en la esplanada que hay delante del teleférico. Y ya después allí decidiremos entre todos si bajar o bien por la Esperanza y los Loros o lo que quiera la gente, o bajar por la Orotava y terminar en la esplanada del Puerto de la Cruz. Pues agradecer primero que nada a ustedes, Canal 6 y a ti por estar aquí hoy grabándonos y a toda la gente, que sin ellos esto no podría ser posible y esperando que todo salga bien. Esperamos en un futuro volver a organizar otra en Las Palmas, como estamos alternando una allá y otra aquí. Nuestra isla amiga, por así decirlo, hermana, que la verdad que, por así decirlo, tenemos casi mejores amistades allá que aquí. Y suena raro, pero es cierto. Y que todo salga bien. De Las Palmas me habían comentado que vienen unas siete unidades, o sea, siete vehículos. Y tenemos en torno, esperado, unos cien vehículos aquí. Esperemos que no sea tanto tampoco, porque si no va a ser un desmadre impresionante. Y a ver, cien copias hay de un Roadbook. Si se reparten las cien, la verdad que me daré por bastante satisfecho. Y a ver, cien copias hay de un desmadre impresionante. Felicidades a los chicos también de esa concentración, siempre que podemos lo grabamos y también lo emitimos.